Tiene que hacerla bien, ¿verdad? Tiene que hacerla bien Tiene que hacerla bien Tiene que hacerla bien, ¿verdad? una utopía, una saliva del corazón. Ideas crudas me darían un silencio, todavía hay que empezar a respirar. Y el día tan en mi arrastrar, la calle juega, vomitar, saliendo en pantalla a demostrar. Mi subestima votaría, mi brazo fuerte alzaría, y yo no me cansaría. Gritando, anarquía, salve a mí. Gritando, anarquía, ven a mí. Gritando, anarquía, ven aquí. Llorando, anarquía, anarquía, anarquía. Gritando, 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 anarquía. Abbaba. Gritando, anarquía. Gritando, anarquía. Teatro. Me gustaría preguntar시면ā el arte. No hay que quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!